Bueno ya estamos de regreso Bueno ahí teníamos entonces Con lo que se va a desarrollar acá en Castro Con la Teletón Parte este día sábado a contar de las 14 horas Plaza de Armas para el día sábado También continuar con los distintos puntos artísticos Pero principalmente invitando a los pequeños Y agradecer a Claudia Agüero De la Municipalidad de Buquildón Por lo que están desarrollando en la isla de Lemuy De poder convocar a toda la comunidad en general Muchas gracias Claudia Te enviamos un saludo grande a todo el equipo de funcionarios De la Municipalidad de Buquildón Y que sea un éxito como ya es de costumbre Lo que ustedes realizan allá en ese espacio maravilloso Así que que vaya muy bien Así que estaremos ahí muy atentos A cómo vaya dándose esta dinámica Y por cierto ahí el día viernes Podríamos hacer nuevamente un contacto Como también nosotros estamos motivando Y son las organizaciones Los clubes que forman parte recurrente Y siempre están presentes en estos grandes momentos Y tiene que ver también con la participación del atletón Tenemos tres invitados especiales Pero en esta ocasión como corresponde Si me permiten partimos por la dama De preguntar primero a mi amigo Venga por acá usted Venga por acá Hola que tal como estás Hola Muy bien muchas gracias ¿Cómo anda todo? Muy bien muy bien Aquí una vez más reunidos por una noble causa Sin duda ¿Su nombre? Solange Hernández Solange del Club de Huazo Héctor Badamón De Yauyao Ollazón de Yauyao Tenemos también Muchas gracias Vamos a continuar contigo enseguida Tenemos acá a Lorito Lorito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente presente en esta jornada Bueno sí Primero que nada Saludar a toda la gente Esperando que se cuente Venimos a contarles algo Como siempre Año a año Los motoqueiros estamos presentes ¿Cierto? Para darle una tarde agradable A esto que es la Teletón ¿Cierto? Apostado ahí en la plaza Con todas las motos Por eso que una vez más Como pirata Nos ha recaído La responsabilidad De organizar el tema Ya que es un tema Hoy en día Bastante burocrático Por el tema de seguridad En el cual nos encargamos De hacer la La organización Y a eso Se nos suman Independientes Y demás personas Que quieren apoyar Y hoy también tenemos Junto a mi compañero Chetarro ¿Cierto? Que estamos acá Vienen también los independientes Que si no me equivoco Vienen ahí entrando Que justamente vienen Que justamente vienen ahí Hoy ahí vienen los independientes Y bueno Chetarro Querido amigo Un gusto de saludarlos También en esta posibilidad ¿Cómo anda todo? Todo bien Gracias a Dios Todo bien Y preparándonos Psicológicamente Para enfrentar Estas 36 horas de amor Que se llama Teletón Sin duda Importante Poder estar apoyando Bueno De tanto Me vinieron a bajar la moto Espero que venga reparada Una pequeña inversión Que hice también ahí Con Con ese color Verde Buena música igual Así es Mira Te puedo contar Que nosotros como club Es cierto Somos un grupo Bastante grande Pero siempre el fuerte Muy importante En esto de los paseos Son los independientes Y hoy tenemos dos personas Que han estado durante Bastantes años Con nosotros Apoyándonos Y está el caso De Sergio Que lleva hartos años Y bueno Cristian Que fue uno de los También fundadores De nuestro club Hoy en día Ellos suman Lo que también se necesita Y bueno Ellos te van a Van a hacer la invitación A los demás independientes Para que participen Y clubes obviamente En general De este evento Que vamos a hacer En la plaza El viernes En la tarde Y sábado Casi en el día Perfecto Bueno Antes de pasar Con nuestros amigos Demen un segundito Vamos a pasar también A conversar con Quien representa Solanche En este sentido Bueno Solanche Ustedes no han querido Estar ausentes También de lo que va a ser Esta nueva versión De la teletónica En nuestra ciudad Y a nivel país Exacto Por supuesto Una vez más Agradecerle acá A los chiquillos La invitación Como cada año Y estamos organizados Nuevamente Y hacerle la invitación A la población A la comunidad Sobre todo A los pequeñitos A los niños Porque ahí vamos a estar Con los paseos a caballo Desde las dos de la tarde Nosotros vamos a estar El día sábado Ya más o menos Hasta las cinco o seis De la tarde Así que los esperamos Para que los pequeños Puedan disfrutar De los paseos a caballo Y por supuesto También los adultos Algunos que quieran Darse la vueltita A la plaza Y o que no haya Que no conozcan los caballos ¿Cuánto más menos Van a venir? Vamos a tener Ocho caballos Ya igual Los caballos Son mansitos Traemos los caballos Más indicados Para que no No hayan inconvenientes Entonces para que la gente Sienta la confianza También Vamos a tener Vamos a estar hartos El grupo Vamos a ayudar A subirlos también Así que Para que vengan seguro Y con todas las ganas De participar Y aportar Por esta noble causa Sin duda Solange ¿Aporte voluntario O hay un piso Más o menos para? La idea es que sí Que vamos a tener Un piso de mil pesos Por vuelta Así que Y el resto es solidario Ya así que Es todo voluntario Pero la idea es que Igual nos pongamos La manita en el corazón Y que haya Ojalá una base De unos mil pesos Por vuelta Para que De ahí para arriba Exacto Para que se justifique Y que se justifique La acción Hay que estar unidos Y todo aporte Va a ser bien recibido Exacto Así que Los esperamos Perfecto Solange Muchas gracias Saludos también Para el club de Guaso Y que Ustedes siempre han estado En los momentos Importantes también De nuestra ciudad Y también De colaborar Y aportar Cuando se necesita Su presencia Listo Muchas gracias Y agradecerle Sobre todo a los chiquillos Que se ha aportado Un 7 con nosotros Así que Ahí vamos a estar Compartiendo espacio Y ahora los chiquillos Igual le van a hacer La invitación Y les van a contar Cómo van a estar organizados Muy bien Muchas gracias Solange Pero quédate con nosotros También por favor Permiso Ya paso por allá También con ustedes chiquillos Los independientes Con buena música Buena onda Menos mal Me la cuidaste bien Me quedo tranquilo Que volvió intacta Oye Lorito En este sentido Creo que Es fundamental Motivar a nuestra gente Que Son importantes Mira En Castro Son muchas las entidades Que hoy en día Están haciendo actividades El llamado Que pueden Apoyen a distintos Porque no somos nosotros Los únicos Que estamos haciendo Digamos Pero también Hay otras actividades En otras juntas De vecinos En instituciones Que hacen Sus colectas Cierto Para que lo traigan El día sábado Al banco Así que El llamado Para que todos apoyen De donde estén No necesariamente Tenga que ser aquí En la plaza Sino que también Hacerlo de otro lado Y también recordarles Que hay otras actividades De moto también Como en Yahuyao También Que también es bueno Que apoyen Todas estas iniciativas De toda la gente Porque todo suma Para la Teletón Es muy importante De que Todos somos Uno solo Así es Oye Chetarro Permíteme Lorito Lorito Porque bueno Yo creo que está Siempre lo he comentado ¿Cuánto? Solán No se está riendo Te lo digo todo El club se llama Piratas de la Isla Grande ¿Ya? Místicamente somos Una tripulación De un barco ¿Ya? Por eso la pañueleta Por eso el parche Por eso todo eso Y mi personaje Es el lorito El loro del hombro ¿Cierto? Bueno Ese es mi personaje Y también en el club Hay otros Como el primer presidente Que hubo en el club Que es el Capitán Trueno Que su nombre era Trueno Pero como primer capitán O sea primer presidente Capitán Trueno Y de ahí hay otros Como Bastillero Por ejemplo Y así suma y sigue Varios nombres Que van aludidos A lo que es el tema pirata Ah mira Interesante Capitán Trueno ¿Por qué? Por los garbanzos Por alguna Era el capio abierto Y en ese marzo Lo escuchamos Cuando él venía No sé Por Nercon Y como te digo Somos una tripulación Los piratas De la isla grande Nació por el tema Del pirata Ñancupel ¿Cierto? Que fue un personaje Acá de Chiloé Y como nosotros Salimos para todo el país Quisimos llevar Algo de nuestras raíces Que son Evidentes Que han sido En el tiempo Y las que La rescatamos De esa manera Porque si bien Lo general Los palafitos La iglesia Y todo ese tipo De cosas Que hay en Chiloé Era muy representativo En un tema de moto ¿Hace cuánto Tiempo O cuánto tiempo Llegan Formados ustedes También apoyando? Nosotros partimos En el 2007 Por lo tanto Nosotros estamos Cumpliendo ahora En enero 16 años Y como lo hemos hecho Durante muchos años Los vamos a Celebrar con un evento Rilan va a ser Nuestro evento Vamos a recibir Como siempre Alrededor de 200 motoqueros Tenemos el colegio Que ya está Todo gestionado Con la municipalidad Con la corporación Y todo eso Así que Ahí un llamado Igual A los que quieran Participar ¿Cierto? De este evento Va a estar Pero genial En la última semana De enero Todos convocados Ahí seguiremos Promocionando también Esa actividad Lorito Chetarro ¿Por quién Chetarro? Decime Decime querido Decímelo Decime Y ese pañuelo La verdad De las cosas Que yo viví Varios años En Argentina Con mi papá Y cuando volví Acá a Chiloé Bueno Venía con el acento Medio pegado Por ahí tiene su historia Y tarro Porque caí Haciendo una barrillada Sobre un Un tarrito Que Que estaba ahí Para hacer la mecha Y lo vimos Ahí lo vieron La mecha del asado Así que Por eso viene Pero más que nada De anécdota Es como que uno Que ya ha marcado El alma del asado Sí, correcto Algo parecido Oye Formar parte nuevamente De esta Teletón ¿Qué representa para ti? En lo personal Familiar Bueno Primero que nada Claudio Quiero darte las gracias Por todo este tiempo Que ustedes están tomando Con nosotros A la gente en sus casas Igual Espero que Estén viendo esto Bueno Acogiéndome a tu pregunta Yo creo que Es un deber moral Primero que nada Que debemos tener Todos los chilenos Hay un dicho Que dice Nadie escapa A una A un accidente Una situación Claro Entonces Yo creo que El deber moral De todos nosotros Los chilenos Y quienes Quisiéramos aportar De corazón A la Teletón A la Teletón Tenemos que hacerlo Sí o sí Ya que Nadie escapa Como decía anteriormente A tener En la familia Una persona Que Discapacitada Entonces hay que Entregar las herramientas Entregar los medios A las instituciones Que se manejan Con todo esto En realidad Medicina Médicos Manos de obra Establecimientos Materiales Entonces nosotros Tenemos que Igual aportar En cierto grado No un grano De arena Sino que un grano De piedra Así es Un gran grano Que sea No va Entonces Cuánto más Menos van a estar Acá ¿Qué es lo independiente Que ya vamos a pasar A conversar con ella Ahora? Bueno yo creo que Esta es una de las Mejores instancias Que nosotros Llamamos a la Solidaridad Realmente De todos De todos los moteros De todos Los conciudadanos Nuestros Y Queda de manifiesto Cada vez En plaza de armas Cuando llenamos La plaza con motos Invitamos a todos Los clubes De acá de Castro Los de fuera de Castro Ancucho En Chiquellón Generalmente Nosotros Como piratas De la isla grande Tenemos Mucha acogida Acá en Castro Mucha acogida En la isla Y a nivel nacional Igual nosotros Somos muy queridos Ahora Si alguien se quiere Sumar Que no esté Dentro de los independientes O Dentro de la agrupación De ustedes ¿Se puede integrar? No hay ningún problema Nosotros vamos a estar En la plaza Con tarde El día Viernes La tarde Cinco Seis Por ahí Vamos a tomar posesión Con el permiso De las autoridades Por supuesto Del lugar Que siempre Hacemos Nosotros Donde Siempre hacemos Nuestra Nuestra actividad Que vaya Que vaya En beneficio De la teletón Todos son bienvenidos Ahí no se mira Cilindra Nada Si son todos Bienvenidos Y quienes quieran Aportar con unas par De vueltas Para la teletón Bienvenidos Es un casco De auxilio En este caso Para la Todas las medidas De seguridad Que pueda tener Que pueda tener El motero Ya sea de club O independiente Primero que nada Sus buenos cascos Bien equipaditos Ojalá Nadie está libre De una caída Así que guante Y el casco Auxiliar Que viene Para la mochila Que van a pasear Oye Tú hablaste De independiente Me voy a pasar Permiso chiquillo Acá tenemos A nuestros dos amigos Que acaban de llegar En representación De los independientes Por favor Yo me quedo acá al medio ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Tu nombre? Sergio Sergio Maestro Lo he visto usted En alguna parte ¿Todo bien? ¿Cristian Pastén? Todo bien Aquí apoyando Como siempre Como todos los años Sí Sorprendido Gradamente Por los modelos Estoy ahí Con cualquiera De las dos Pero cuéntanos Un poco Las características De tu moto La blanquita Que estamos viendo acá Bueno Te cuento Una Harley Davidson Del 2011 Está customizada Tiene sus chiches Por ahí Para dar Comodidad Al piloto ¿Una cilindrada De cuánto? 1600 ¿1600? Sí, 1600 Sí Se ve Se ve chiquitita Estamos hablando De un auto Así es Así Más o menos La potencia ¿O no? Sí Pero el modelo De cilindrada Más o menos Lo que se estila ¿Por qué este estilo? Porque resultó Resultó Uno empieza con un proyecto Y va a ir sumando cosas Acá la isla llueve Sueño cumplido Sueño cumplido Sueño cumplido con esta moto ¿No? Sí 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 Absolutamente Absolutamente Bueno Ahí nos va a mostrar Algunas características En breve Bueno Ustedes como Se dice Motociclista Motorista ¿Cómo le podemos denominar? Como tú quieras nombrar Independiente ¿Ustedes cuántos asociados Tienen? ¿O cuántos se reúnen? No Nosotros no somos Perteneciente a un grupo Sino que todos Somos dueños de máquinas Independiente 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 Con máquinas disponibles A colaborar y a trabajar Tenemos un grupo de amigos Sí Que salimos siempre a la ruta A las rutas juntos ¿Cuántos más menos? Somos 6, 7 en un principio Pero en la carretera Hemos llegado a ser 20, 25 ¿Y siguen sumando? Sí Se van sumando Se van sumando en la carretera No Independiente Completo Sin parches Sin nada Vamos donde Nos llamen O donde nos lleve el viento Y la carretera Y este llamado Que tienen ustedes también Es para ir directamente al corazón Y tiene que ver con la Teletón ¿Cómo se suman ustedes también? Mira nosotros igual Aportamos nuestra máquina Y a pasear a los niños Por un aporte mínimo De mil pesos Ojalá fuera más Pero eso es lo que vemos todos Y ya llevamos Varios años en esto Partimos antes Que se conforme El grupo De los Piratas Y llevamos como 16, 17 años Ya metidos en la Teletón Calladitos Pero trabajando Y aportando siempre Silenciosamente Pero haciendo ahí también El ruido Y también Haciendo feliz a los niños ¿Cómo se sienten los chiquillos O los más pequeños Cuando se suben a una moto? Es cosa ver en la cara Sí Hay personas que Eligen ahí Bueno Dentro de la gama Que va a llegar ese día Van a haber Muchos tipos de motos Las personas van a poder optar Por la que ellos quieran Así que Bueno Como ha sido el tema De la dinámica Durante todo estos años ¿Y en lo personal Que representa para ti Ser parte de esta Teletón? En lo personal ¿Qué significa? En lo personal Bueno En la gratificación De poder ayudar Y aportar con un crédito de arena A la institución Bueno Está además que te diga Lo que significa la Teletón A nivel nacional O sea Es bastante especial Me imagino Es bastante especial ¿Algún saludo en especial A alguien a esta hora Que nos están viendo en directo En nuestro matinal Buenos días Chiloé A mi señora esposa Que está trabajando ¿Qué se llama? Julia ¿Y qué le diría a usted a Julia? Ahí está ahora aquí En nuestras pantallas Mi amorcito Voy a llegar a hacer el almuerzo No se preocupe Va a estar todo bien en la casa ¡Ah! Muy bien Así Bueno No Totalmente Moderno el hombre Ah No Y eso también habla muy bien También porque yo también Tengo que después llegar Terminando el canal O sea El programa Hacer almuerzo también ahí Para compartir con la familia Es lo lindo Sí Es el compartir Y es también de Bueno Se cree en las instancias Justamente para eso El espíritu motoquero Resulto de la amistad Que tenemos con los muchachos Hace años Entonces vamos cultivando El tema de la amistad Y el tema de poder ayudar Sin duda Y para el permiso igual ¡Ah! No, está bien No, te felicito Estamos trabajando por usted Estamos trabajando por usted Y que nos involucra Y que nos involucra Y que nos involucra a todos los chilenos Está bien Es cierto Debería ser todo De parte del Estado Pero no alcanza en estos momentos Ojalá alcanzar algún día Y no tuviéramos necesidad De hacer estas cosas Pero ahora lo importante Es que estemos todos Estamos pasando esto Cada vez más difícil Se está poniendo difícil Pero es imposible No meter la mano al bolsillo Para ayudar a esos niños Y a esos adultos Que necesitan de nuestro portu Un gusto, maestro Muchas gracias Y los invito el sábado también Si se hacen un ratito Trauco Trauco ya Trauco está Pasamos el aviso Pasamos el aviso Ahora sí, vamos al tiro Trauco es el único equipo chilote Que está representando La Liga Sur Está allá en semifinales En semifinales En semifinales Jugamos la primera semifinal Aquí este sábado A las tres y media En Yauyao En Yauyao Ya Para los amantes del rugby Entonces Yauyao Este día sábado Entonces también para Ir a apoyarlo ¿Semifinales? Después se vienen A poner al banco Con nosotros A dar una batida Muy bien Ahí sí Obvio Bueno Semifinales Tu posición En el rugby El rugby Entrenador Ah El coach Aquí tenemos el coach Uno de los dos entrenadores Que llevamos el equipo En estos momentos Me reintegré nuevamente Este año Así que a seguir adelante Que le vayamos Que le vayamos Una campeonemos Y nos Superemos todas las metas De la teletón Y las que vienen Acá una cosa Si salen campeones Los queremos acá en el matinal Te ha encantado Yo voy a hablar con mi presidente Que venga Vamos a promocionar también El trabajo que ustedes desarrollan Lo hacen silenciosamente Pero han tenido un tremendo impacto En cuanto a los jóvenes Especialmente Los amantes del rugby El rugby seven Que estuvo en los Juegos Panamericanos Lo que fue el mundial también De rugby Donde sin duda Muchos quisieran llegar Y emular también Y hoy día lo están haciendo A través del club Más famoso Más popular Del sur de nuestro país Que se llaman Los Traucos Absolutamente Muy bien Sí Están llegando unos modelos En esta oportunidad Señorita Ah no Perdón Adícame Queremos hacer una acotación Muy importante Que se nos había escapado Una Que nosotros somos Organizadores oficiales De la teletona Acá en Castro Se ha llenado Una documentación Que la ha hecho La directiva De nosotros Y por ende Nosotros Estamos autorizados Por la teletona Oficialmente A organizar El tema Motero Acá en Chiloé Y otra cosa Más importante Y orgullo también Para ustedes Correcto Sí Y lo otro Que no deja de ser importante Es el tema De nuestro encuentro Bueno Nosotros tenemos Si bien es cierto Tenemos aniversario El 18 De enero Que fue fundado Igual el club En el 2008 Ya Nosotros Esa fecha Siempre generalmente Nuestro aniversario Físicamente Es ese día Y que generalmente Se corre Por el lugar En donde nosotros Vamos a hacer el evento En realidad Y este año Corresponde Rilán El colegio de Rilán Ahí se hace El encuentro Oficial De los piratas De la isla grande Para recibir A todas las visitas Que van a venir de afuera Todos los moteros A nivel nacional Extranjero Así que Yo dejo invitado A toda la gente Que Para ese Para ese Para ese tiempo Que va a ser Un fin de semana Que va a ser 26 27 Y 28 De enero Fecha Fecha Clave Para nuestro encuentro Piratas de la isla grande Si Son tres días Que día maravilloso Para hacer eso Un gusto amigo mío Un saludo también Para El gusto El gusto es nuestro Muchas gracias Muchas gracias también Bueno no Gracias a ustedes Siempre por darnos el espacio Para poder llegar Y avisar Esto Que es tan bonito El tema De los paseos en moto Así que Nada más que Invitarlos La seguridad Siempre la tenemos A flor ¿Cuánto tarde es? El viernes Vamos a estar Desde las 6, 7 de la tarde En adelante Ya apostados Como para Empezar el ambiente De las motos De ahí Hasta que La gente ya no No Entonces Está hablando De las 10 De las 11 de la noche Y al otro día Sábado Vamos a estar Desde las 1 o 2 de la tarde Más o menos En adelante De ahí va a ser Hasta las 12 de la noche Hasta que Contemos la plata Y vayamos al banco A depositarla ¿Superan la meta Del año anterior? 800 Algo entre 800 900 mil pesos Fue el año Pasado Que hicimos De ahí se van en caravana Al banco Entre todos los chiquillos ¿No? Claro Claro Como siempre Haciendo ruido Todos los que puedan A esa hora Porque las jornadas Son largas Son súper agotadoras Por lo tanto Ya a esa hora A las 11, 12 de la noche Algunos nos acompañan Otros caminando Porque de verdad Que es Es muy agotador Este tema Realmente Agota Pero ahí estamos firmes Solange Muchas gracias Un saludo muy cordial Para quienes fueron parte Del Club de Guasso Héctor Bamonde Saldivia Oyersun Oyersun Yo sabía Yo sabía Oyersun De nuevo Club de Guasso Héctor Bamonde Oyersun Ay sí Muchas gracias Yo quiero hacer una invitación Igual ya que los chiquillos Pasaron aviso acá Ya Nosotros como club También tenemos una actividad Que se nos viene Que es la cabalgata intercomunal Este año Ahora el 26 de noviembre Es nuestra quinta Cabalgata intercomunal Así que dejamos invitados A todos los Grupos De De gente cabalgante O que le gusten los caballos Y también A todos los fanáticos Obviamente Y por supuesto A los grupos de siempre Que nos acompañan Que ya le hicimos llegar La invitación Y por qué no A la comunidad también A todos los que Que le gustan los caballos Que comparten las tradiciones Del campo Que por algún otro motivo No tienen la No sé La capacidad de repente De poder salir Es el momento De que se puedan Coordinar con nosotros Y participar de este evento Acá tenemos un jinete Con mucha experiencia Jorge Soto Capatac 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 Mi caballito De palo Mi caballito De palo Le falta poco Para su caballo Dijo Solancho Un gusto Muchas gracias Y nos estamos despidiendo Amigos Amigas Voy a aprender mi moto Ya mi moto Ya por lo menos Me la trajeron Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Ahora La música estaba muy buena Ahora si me colocan la música Me voy Me voy Al tiro Me voy Me falta tu puta Oye si es cierto Hagamos cambio Mira ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Dios mío señor Me voy A calambrar Y vamos A colocar la música Ah Que prenda acá La cilindrada ¿De cuánto? De 1800 Dios mío Jorge Soto Con esta nos vamos Hasta no sé dónde Aquí está Ya Tomando la pantalla Oye Se siente Tremenda esta cosa Espectacular Alta velocidad ¿Cuál es la velocidad máxima? Son 220 kilómetros Ah 220 kilómetros solamente Anita Por favor Que venga la Anita Para que nos vayamos A almorzar Vamos a ir a comer al puerto Un rico ceviche Y ahí nos estamos despidiendo Se viene la música A continuación Amigos Amigas Ha sido un tremendo Gusto nuevamente De estar junto a ustedes Me compré esta joyita Me compré esta joyita Para salir a pasear En los días bonitos Por Chiloé Y ahora sí que sí Se viene La música Y ustedes Y ustedes Hoy día Imperdible Tu salud primero A contar de las 16 horas En vivo y en directo En la sala master Cote Cote Sangüesa Cuento A Luis Vilmel Velázquez Jorge Sotro Todos los chiquillos de prensa Nos vemos Vamos chiquillos Vamos Sonia Vamos Nos estamos viendo Venga por acá Venga por acá Venga Muchas gracias Y nos despedimos acá Porque Sí La teletona es de todos nosotros Nos vemos